Familia, amigos para divertirse Tal que si muerta les gustó la película, la recomendarían Ah, el troqué, hermosa, muy emocionante La saludamos, saqué fotos, le dio la manita a mi nene, así que estábamos chochos A la comunidad digital de Cines Vino les sugiero que pueden pasarla muy bien, divertirse, si van a ver, casi muerta